La historia del alto fucha ha estado cruzada de manera muy muy fuerte por la segregación Y también en buena medida por la discriminación Vamos caminando el sendero de la vida, multitudes combinadas en Colombia Tierra mágica, paisaje y divisa única, nuestra tierra arraigada a una práctica La guerra como táctica, la música emblemática, pertenece a personas de regiones típicas Hablamos sobre nuestras realidades, tratando siempre de exponer claro nuestras cualidades Compartimos nuestro tiempo con personajes, seres inéditos de conocimientos ancestrales Desde años atrás, ahora en instrumentales, demostrando el folclor con acciones culturales El alto de fucha, gente que lucha, aquí hay más que gente, con armas y con capucha Seguimos con la causa, listos pa' la pelea, escuchar el sentir Toda la gente, no los queremos por acá Nuestra pretensión fundamentalmente es resistir Es decir, de aquí no nos vamos, de aquí no nos sacan, aquí nos quedamos Pero el del fucha, ya lo vamos a hacer, desde que el fucha entra a Bogotá, divisa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.